El día en que yo me muera, quiero que me pongan flores El día en que yo me muera, quiero que me pongan flores Y quiero que me despidan con un toque de tambores Y quiero que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás del guaguancó, el ritmo mamá y el tumbaó Que venga guancó con su tambor y suene con fe mucho guaguancó Cuando haya rumbeco, con un lopa o tuile También un chowawankó y también awanile Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Lo digo yo Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Oye mira que venga mamá bailando guaguancó Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Que venga, que venga, que venga lo rumbeo ahora Porque así te canto yo Te canto sabroso mucho guaguancó Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile 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 mai ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Mai! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que venga Boncó! Tocando su tambor Y suene con fe mucho guau guau con que canto yo ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Mai! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Mai! Oye mira que el día en que yo me muera quiero que me pongan flores Quiero que me despidan con mucho Boncó, Boncó y Tampó ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Mai! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai! ¡Mai! ¡Eh!